...constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, con la finalidad, bueno, de despejar cualquier naturaleza de ilícitos que puedan estar surgiendo en los espacios que corresponden a los aeropuertos, aeroclubes, en todo el territorio nacional. En este caso estamos en el aeropuerto Arturo Michelena, aquí en Valencia, un aeropuerto que mueve aproximadamente un millón de personas anuales, con un promedio cerca de los siete u ocho vuelos comerciales diarios, pero superado con creces, con una actividad privada de 30 vuelos promedios diarios, supera con creces. Y estamos precisamente aquí, en la sede o en los espacios del Aeroclub Valencia, un aeroclub que ocupa más de la mitad del aeropuerto, con 110 hangares y, bueno, hemos contabilizado hasta el presente 115 aeronaves, muy pocas de alas rotatorias, su mayoría de alas fijas. Bueno, hemos comenzado desde muy temprano, de acuerdo a las instrucciones de nuestro comandante en jefe, con barridos antidrogas por nuestro personal especializado en la materia, la Oficina Nacional Antidroga, la Guardia Nacional Bolivariana. Y bueno, chequeando también toda la permisología, permisología a través de las instituciones, el CENIAT, el INAC. Desde julio de este año, bueno, y no se han puesto a derecho 37 aeronaves que no hemos podido nosotros verificar porque están allí, enclaustradas en sus respectivos hangares y que, bueno, de acuerdo a la ley de aduanas, nos permite a nosotros intervenir de inmediato. De inmediato, de inmediato, estas instalaciones, la infraestructura, como también los medios de transporte aéreo, en este caso, que se encuentran allí. Son 37 aeronaves que, bueno, que ya están en estado general de sospecha, que suponen la comisión de delitos, que suponen, bueno, alguna irregularidad o cualquier artículo de interés u objeto de interés criminalístico. Eso ya lo veremos con la intervención que vamos a hacer en lo sucesivo. Pero son 37 aeronaves de 115 que hemos contabilizado. 78 hemos evaluado hasta el presente, 78 aeronaves. Y bueno, hemos conseguido esta irregularidad. Y además, una aeronave con siglas November, quiere decir, con siglas de Norteamérica, bueno, sin permisología también de estar en este aeroclub. Allí estamos interviniendo. El comandante de la zona de la Guardia Nacional Bolivariana, con todo el equipo que hemos armado, multidisciplinario, para abordar, como nuestro presidente nos ha ordenado, y supervisado también por el comandante de la zona operativa, el general de división Leal Tellería. También hace equipo con nosotros la fiscal en materia de droga de la entidad. Y bueno, estamos yendo en profundidad, yendo en profundidad en todos los aspectos de la permisología. Esto es asistido precisamente por el cuerpo jurídico que ha sido emitido por nuestro comandante en jefe en los últimos días en el marco del habilitante, la ley contra la corrupción. Esto que estamos haciendo, estas actuaciones, obedecen precisamente, como lo decía al inicio, a despejar cualquier ilícito que se esté produciendo desde este aeroclub o de este aeropuerto. Debemos recordar que desde aquí, desde aquí, en este mismo aeroclub, han salido narcotraficantes, dueños, dueños de hangares, dueños de aeronaves, han salido aeronaves con trazas positivas en droga, ha habido contrabando de aeronaves también, es decir, permanencia ilícita de aeronaves se han conseguido en estos últimos dos años, es decir, que aquí hay antecedentes importantes que debemos tomar en cuenta y que bueno, que ya con el hallazgo que hemos tenido, nos da indicio de que podemos conseguir algo más. Así pues que nosotros vamos a seguir profundizando, profundizando.